Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo un listado de 12 distribuciones Geneulinus que le van a permitir a esa tostadora, a ese equipo viejo, ese abuelito de 32-bit que tienes por ahí, cogiendo polvo, le van a permitir continuar con vida. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. Los 32-bit hace ya varios años que dejaron de fabricarse, pero todavía encontramos muchos equipos por ahí guardados dentro de una gaveta, en un cajón, que le podemos dar vida aún. Y hoy te traigo 12 distribuciones que están vigentes, hoy en día todavía, para que le puedas instalar a ese equipo viejo y lo vuelvas un muchacho de 15 años. Bien, vamos a ver entonces, vamos a quitar esto y nos vamos al navegador. Por cierto, este listado está sin ningún orden, es decir, no hay una mejor que otra, no es un top 10, nada de esos. Básicamente es un listado de 12 distribuciones y cada cual, dependiendo del gusto que tenga, pues podrá elegir cualquiera de estas 12 distribuciones. Todas los enlaces te los estoy dejando aquí debajo en la descripción del video. Muchas de ellas ya las he mostrado aquí en una review. Si tengo una review, te dejo el enlace de la review para que la mires. Bien, y bueno, comenzamos con la distribución. Diría que la madre de muchas distribuciones y es Debian Linux. Debian Linux tiene soporte aún para los 32 bits. La versión actual es Bullseye Jet, la versión 11.4 disponible. Y bueno, tiene soporte para 32 bits dentro de todas las ISO que tiene y también para otras arquitecturas. Bien, es la primera distro que te traigo. Tenemos infinidad de opciones con los 32 bits. Hay manejadores de ventanas, hay escritorios, suite ofimáticas. Debian tiene de todo y para todos. Bien, la siguiente distribución es MX Linux. MX Linux es una distribución con base Debian. Bien, también bastante particular, bastante curiosa. A mí personalmente me encantan las herramientas propias que tiene MX Linux. Bien, el que sea un poquito fea no quiere decir que no sea poderosa. Y también le da soporte a los 32 bits. Lo de que es un poquito fea lo digo por la anterior versión que tenía de nombre Patito Feo. La actual se llama, el nombre, el código es Willflower. Bien, aunque tiene pues otras características que la hacen bastante útil para equipos de 32 bits. Bien, la siguiente distribución que te quiero mostrar es Q4OS. Esta distribución en su momento llegó para poder continuar dándole vida a los equipos que ya no podían ejecutar Windows 7. Porque ya no iba a tener más soporte Windows 7. Bien, el escritorio que trae es Trinity, que es una versión, diríamos que retro de KDE. Bastante llamativa. Y bueno, también tiene soporte para los 32 bits. Bien. Ok, continuamos y llegamos a NixOS. NixOS es una distribución independiente. No es basada en otra distribución. Tiene un manejador de paquetes único. Bien, llamado Nix. Y tiene soporte para los 32 bits. Es una distro bastante curiosa. Esta no la recomendaría para un novato. Y bueno, ahí está. Disponible también para los 32 bits. A continuación, te recomiendo Boy Linus. Una distro española. Bastante curiosa también. Bien. Tiene pues su propio manejador de paquetes. No es basada en otra distro. Y ha ido ganando popularidad de unos años para acá. Bien. Tiene soporte para 32 bits. Y aquí te la traigo en este listado. Continuamos con Sorinus Lai. Pero en este caso, Sorinus Lai 15.3. Que aún soporta los 32 bits. Pero, pero, es la que diríamos que pronto puede desaparecer. Porque este soporte de 32 bits va hasta abril del 2023. Es decir, que en abril del 2023, el próximo año ya, esta Sorinus Lai 15.3 ya no tendría soporte. Para los 32 bits, porque la Sorinus Lai 16.1 actual es solo para 64 bits. Bien. Pero bueno, es una excelente alternativa. Yo se la he colocado a equipos bastante viejos. Y desempeña bastante bien. Se comporta muy bien. Viene con un escritorio liviano XFCE. Bien. Vámonos a la siguiente distribución. Y la siguiente distribución se llama Porteus. También tiene soporte para 32 bits. Es una distribución que está pensada para ser utilizada desde una memoria USB. Es liviana. También tiene una opción de instalar para kioscos. Es decir, esos computadores que vemos empotrados en centros comerciales, en cajeros, etc. Para ser manejados por medio de una pantalla táctil. Pues podrían utilizar Porteus. Porteus tiene una base Sladware. Bien. Y tiene soporte para 32 bits. La siguiente distribución es Locos. Sí. Así como te comento. Y no es sacada de un manicomio. Es el nombre que le colocó un gran amigo, Nico. Le colocó Locos. O Locos. Bien. Y se le conoce como el resucitador de PCs. Tiene soporte para los 32 bits. Hay muchas personas utilizándolo. Y tiene una base Debian. Tiene una serie de características. Ahora hace muy poco tiempo atrás. Estrenó manejador propio de paquetes. LPKG. Tiene una base Debian. Así que es bastante estable. Y como te comentaba. Tiene soporte para 32 bits. Y una gran comunidad de usuarios. Que ha ido ganando poco a poco. Bien. Vámonos a la siguiente distribución. Y la siguiente distribución es Antix. Antix Linux. Con base Debian. Bien. También tiene fama de ser muy liviana. Pero de un tiempo para acá. He escuchado muchas quejas. Sobre la parte de actualizaciones. Que dañan cosas que estaban funcionando. Con actualizaciones. Y bueno. De verdad que. Se han venido escuchando quejas. En la comunidad. Pero. Ahí está. Es una alternativa. Tiene versión de 32 bits. Y bueno. Es un escritorio liviano también. No. Bueno. Te comentaba que es base Debian. Bien. Y está disponible para su uso. Ok. Continuamos con BunsenLab. Otra distribución bastante mítica. Bien. Muy liviana. Con una base Debian. En este caso. En este caso. El escritorio. Es un Windows Manager. Es basada en OpenBox. A mí me llama bastante la atención. Que sea un Windows Manager. No quiere decir que sea fea. Que sea tosca. Es bastante pulida. Bien. Y en este caso. La versión. Que está disponible. En este momento. De nombre código. Lithium. Es basada en Debian 10. Esperemos que muy próximamente. Hagan el cambio. A la actual Debian 11. A Bulls Ajet. Y así actualicen paquetería. Bien. Vámonos a la siguiente distribución. De 32 bits. Y no podíamos dejar de mencionar. Alpine. Alpine Linus. Que ya tiene más de dos décadas. Desarrollándose. Es una distribución. Muy. Pero que muy liviana. Bien. Y tiene soporte. Entre otras arquitecturas. Para 32 bits. Eso sí. No se las recomiendo. A un novato. No es tan. Podríamos decir. Sencilla. De manejar. Pero sí que es. Muy pequeña. Y como dice aquí en el título. Pequeña. Simple. Y segura. Bien. Y bueno. Terminando este listado. De 12 distribuciones. No podía dejar de mencionar. Una distribución. También. Mítica. Llamada. Van. Plus. Plus. Esta. Crunch. Van. Plus. Plus. Tiene una base. Debian. También. Bien. Viene con. Openbox. Es decir. Es muy liviana. Con un Windows Manager. Openbox. Y. Eh. Ya está actualizada. A Debian 11. Ahí está. Ese es mi listado. De 12 distribuciones. Geneulinus. Para ese. Abuelito. De 32 bit. Que tienes por ahí guardado. Muchas gracias. A los miembros del canal. Chao. Chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet.